8 de la mañana y las barricadas encendidas por encapuchados en calle Chacabuco paralizaron el tránsito. A los minutos llega Carabineros con su carro lanzaguas. Las caramuzas siguieron con bombas de pintura y pedradas a la policía. Panfletos advertían sobre el motivo de la protesta. Octopus así despertó Concepción. En tanto en tribunales la corte de apelaciones penquista acogió a trámite el cuarto recurso de protección, el que fue presentado con el argumento de ilegalidad de la consulta indígena. El tribunal de Alzada le dio ocho días al CEA, intendente y biogénera para presentar sus argumentos. Producto de esta ilegal resolución, después vino una aprobación también, por lo tanto, ilegal de la Comisión de Evaluación Ambiental del proyecto. Entonces, mientras más rápido despejemos este asunto, en el sentido de que si la corte declara que nosotros tenemos razón y que la resolución que determinó que la consulta indígena había sido incorrectamente suspendida, terminada, vuelvan todos los antecedentes a ese punto. Medida evidentemente celebrada por los detractores de Octopus, quienes creen que la justicia sí escucha sus argumentos. Fue algo tremendamente doloroso ver cómo las autoridades hicieron sordos a estas mismas observaciones el día de la votación. Hoy no se está planteando algo nuevo, hoy se está repitiendo y se está dando nuevamente los mismos argumentos, pero que nos dejan con una sensación de que se puede lograr justicia. La primera autoridad regional no había sido notificada de la resolución de la corte aún, sin embargo, mantuvo su postura de defensa ante la llegada del GNL a la bahía de Concepción. Hoy tenemos un problema de polución muy importante. Parte de las noticias de los últimos días han hablado de los niveles de contaminación salvaje que tiene la provincia de Concepción, la provincia de Bío Bío, la provincia de Ñuble. También necesitamos cambiar, buscar combustibles más baratos para que la industria pueda seguir operando. Nosotros no queremos que las industrias de la región cierren, porque si cierran las industrias de la región, el problema que vamos a tener es de cesantía. La pugna ahora sigue en las calles y también en los tribunales de justicia, donde se dio a lugar en primera instancia a rebatir una resolución ambiental que aún mantiene a la ciudadanía en alerta.